El Ministerio de Salud concluyó recientemente la Jornada Nacional de Vacunación contra 17 Enfermedades, incluyendo la de la COVID-19. Según la vocera del gobierno, las metas fueron sobrepasadas. Hoy cerramos, ayer realmente cerramos la Jornada Nacional de Vacunación. Tuvimos 11.000 puestos de vacunación instalados en todo el país, escuelas, jornadas, ferias de salud, hospitales en la comunidad. En esta jornada participaron 34.000 personas destacadas en todo el país, movilizándose para vacunar contra 17 enfermedades. Y el cumplimiento de esta jornada, gracias a Dios, heroica jornada, fue de 100.10%. Marta Reyes, ministra de Salud, dijo que en el caso de la aplicación de la vacuna contra la COVID, se continuará realizando con normalidad. Si finalizamos el día de ayer, domingo 8 de mayo, teníamos una meta a cumplir de más de 2 millones de dosis, aplicar, como bien decía, para completar los esquemas de los niños. Los niños tenían que recibir su antepolio, su pentavalente, neumococo, DPT, MMR, los adolescentes, la DT y los adultos mayores, como bien decía, la neumococo 23 valente. Y también a todas las personas de 18 y más años les correspondía recibir su esquema del año 2022 contra la COVID-19. Pero realmente la jornada es un abordaje integral, es un paquetito que incluye lo que es también el antiparasitario, que teníamos más de un millón y medio de dosis a aplicar. Y teníamos también la vitamina A para los niños pequeños, que teníamos más de 700.000 dosis que correspondían a ese grupo. Nosotros tenemos durante las jornadas diferentes mecanismos de llegar para garantizar la vacunación. Está la visita casa a casa, están los puestos de vacunación que hubieron este fin de semana, está la visita a las escuelas, porque la mayoría de los niños también son en edad escolar, pero también aquellos lugares de difícil acceso vamos a través de brigadas que llamamos nosotros de penetración, porque se va a esos lugares distantes donde la comunidad también juega un rol fundamental, porque previamente es avisada cuando las brigadas van a llegar, ella se encarga de citar a las personas para la vacunación y recibir también su antiparasitario y vitamina A. Realmente nosotros este año iniciamos el esquema del año 2022, que establece la aplicación de dos dosis. Esto finalizó en el año pasado el esquema básico que nosotros llamamos, dependiendo de dos dosis o de una, porque teníamos el Sputnik Live o tenemos todavía, que es una sola dosis, el esquema de los niños que establece tres dosis como parte del esquema básico y prácticamente se decía que una vez cumplido esos esquemas y tres meses después ya podíamos nosotros comenzar en este año el nuevo esquema de vacunación y realmente hay una respuesta importante. En este esquema se están vacunando a las personas de 18 y más años, se continúan vacunando embarazadas, madres puérperas y lactantes con la vacuna de Pfizer, que es la que está recomendada para este grupo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.